Yo me siento muy contento, muy feliz, obviamente que cuando las cosas tal vez no están saliendo como uno quiere, trato de esforzarme, de dar lo mejor siempre y decir que yo soy uno más, un sapricista más y creo que en poco tiempo me he ganado el cariño, el corazón y ellos también, de igual manera. Tanto en redes sociales y en todos los medios, hay siempre gente sapricista que me muestran ese apoyo, que nunca baje los brazos y que con tal que sube la camisa, pues para ellos basta. Entonces hoy me tocó darle ese triunfo al equipo con ayuda de todos y me siento muy contento. Creo que es una sensación y algo indescriptible estar ahí en este triunfo.